Si alguna vez has cogido la botella, o has cogido un 10, o tiraste un cabo a tu amigo, vamos a ver qué significa esto. Hola, buenos días. Hoy me encantaría hablar de las frases y los dichos que se usan solamente en Cuba. Si entiendes español, pero nunca has estado en Cuba, creo que será difícil para ti. Pero igual, si eres un cubano que vive fuera de isla, quizás hace mucho tiempo que no escuchas esos dichos, esas frases y quizás te voy a recordar. Bueno, me encantaría, así que espero que te guste el video. Si cogiste un 10 alguna vez, eso significa que estabas súper cansado porque tenías que hacerte una pausa. Tirar un cabo significa ayudar. Si has cogido alguna vez la botella, y más en Cuba, pues eso significa que tenías mucha suerte. Porque coger la botella es que alguien te ayudó con transporte. Por ejemplo, estabas caminando a la casa, tenías muchas maletas o tenías muchas cosas de shopping. Y bueno, ibas andando porque el autobús no ha llegado, no hay taxi. Y bueno, alguien que tenía coche y se acercaba a ti, pues se paró y te llevó o más bien te adelantó en tu camino. Bueno, pues por eso cogiste la botella, porque no pagaste por eso. ¿Alguien te dijo que eres una caña o eres un mangón? Pues felicidades, porque eso significa que eres una mujer muy linda, que eres un hombre muy lindo, que eres una mujer hecha y derecha, y bueno, que le gustaste a la persona que te lo dijo. Estás espasmado. Estás espasmado significa que no tienes dinero. Estás sin dinero. Estás sin trabajo. Estás sin pincha. Amanecer con el moño virado. Eso significa que estás de mal humor. Nada más y nada menos. Desmaya la talla. Bueno, si alguien te lo dice es que quiere aconsejarte que algo que has pensado o que quieres hacer es demasiado difícil o quizás que no vale la pena ni empezar a hacerlo. Pues desmaya esa tela. Ya, para de hacerlo. Eso es demasiado. Algo así. Ahora hablando de cuchicuchi. Hay una canción que dice ¿A quién no le gusta cuchicuchi? A las peruanas, a las cubanas le gusta cuchicuchi. Yo creo que todo el mundo ya sabe más o menos a qué se refiere esa canción. Pues cuchicuchi es sexo. Bueno, les deseo buen día. Espero que les haya gustado el video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!